¡Hola! Fíjate que me gusta mucho esta pregunta porque además de ser respetuosa la oportunidad a pie para que uno les comparta un poco de información que quizás ustedes no sepan Así que bueno, ¿qué le aporto a la sociedad? Hago impuestos No, no sé, no es cierto, o sea, sí pago impuestos, pero no, no era eso Quizás algunos no lo sepan, pero yo he dado conferencias gratuitas en universidades para, pues, ayudar y compartir información para los nuevos chicos que se quieren dedicar a esto del mundo de las redes También formo parte del Freedom Squad que junto con la Fundación Freedom busca informar y prevenir la de menores Si quieren, puedo hacer un video completo de ese tema para que les dé más información porque creo que es algo importante que hay que difundir También he apoyado refugios y fundaciones que buscan ayudar a los animalitos No solo compartiendo la información en mis redes No, también donando, pero bueno, eso ya es aparte También trato de compartir mensajes positivos con mis seguidores o la gente que me ve No fomentar el odio, no fomentar el acoso en redes No fomentar el maltrato hacia las demás personas o animales Y también trato de compartir algunas reflexiones que puedan ayudar al estado de ánimo de la gente que me ve Sin mencionar el entretenimiento que hago Creo que todos los creadores de contenido tenemos que tener responsabilidad y conciencia de que tenemos que hacer un cambio social ya que estamos tan involucrados Así que bueno, eso es un poquito de lo que hago Si tienen alguna pregunta me lo pueden dejar aquí en los comentarios Gracias por llegar al final del video, les mando un beso enorme Y unos naranjas Los amo Bye